Facebook Chat es una aplicación Java que te permite hablar con tus contactos de Facebook a través de tu móvil Nokia o cualquier otro dispositivo que funcione con Java. Una vez instalada esta aplicación, debes introducir tus datos de cuenta de Facebook, esto es, el usuario y contraseña, y darle a Login. En un instante verás que se inicia la aplicación con una lista de los contactos que estén en ese momento conectados en la conocida red social, junto a un pequeño icono verde que te informa de su estado online. Aparte de tus contactos, puedes invitar más personas a conectarse al chat a través de su número de teléfono. La aplicación pedirá permiso para buscar entre tus contactos. Acepta si quieres incluirlos en la lista de chat. También puedes incluir la lista completa de amigos de Facebook, aunque no estén online en ese momento, y dejarles un mensaje que recibirán al conectarse. Chatea todo el rato que quieras. Con Facebook Chat podrás hablar con más de un contacto a la vez. Además, podrás escribir divertidos smiles durante la conversación. La aplicación te notificará si alguno de tus contactos cambia el estado. En Settings puedes modificar la intensidad del tono o, si quieres o no, vibración para las nuevas notificaciones. Podrás limpiar las conversaciones antiguas, desconectarte, actualizar los contactos o cerrar la aplicación cuando quieras. Con Facebook Chat podrás mantener el contacto con todos tus amigos Facebook desde tu móvil Java. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!